¿Cuáles son los cuidados de la voz para una persona que tiene que utilizar su voz en su trabajo, en su profesión, empiezan por una buena hidratación. La nariz tiene que estar hidratada, las cuerdas vocales necesitan lubricación para hacer su función de cierre y de vibración para producir la voz. Entonces la hidratación, ya sea con líquidos, de cualquier tipo, con agua, con infusiones, con zumos, es muy importante. También una vida y una alimentación sana, lógicamente se recomiendan. El deporte y la actividad física mejora nuestro aparato respiratorio, mejora en general nuestro tono muscular y en general nuestra salud. Pero también los cuidados tienen que partir de unos hábitos saludables. Evitar el tabaco, evitar el alcohol y las comidas que puedan provocar que la saliva se espese, que produzca más mucosidad. Muchas veces los productos lácteos generan más moco o las salsas, los picantes, los conservantes, muchas veces van a producir una laringitis por reflujo o un reflujo que va a producir necesidad de carraspear, necesidad de expulsar la mucosidad. Entonces alimentación y vida sana, deporte, hidratación y los hábitos perniciosos, los hábitos nocivos para la laringe suelen ser el carraspeo, la tos y la risa exagerada. El carraspeo a veces se convierte en sí mismo en un hábito. Cuando estamos acostumbrados a carraspear hay veces que no nos damos ni cuenta del número de veces que lo hacemos sin ser conscientes de ello. El carraspeo suele venir dado por una irritación de la faringe debido a mucosidad, en algunos casos coincide con un catarro, igual que la tos, en algunos casos coincide con procesos alérgicos. Hay veces que sí, que no hay más remedio que carraspear y toser, pero debemos hacerlo de una manera suave, sin forzar las cuerdas vocales, sin hacer un exceso de esfuerzo muscular para expulsar esa mucosidad. Se puede carraspear más blando, intentando empujar desde el diafragma, empujar las secreciones sin necesidad de hacer ese esfuerzo tremendo y ese ruido tremendo. La tos cuanto antes se controle mejor, esas toses perrunas que aparecen cuando hay un proceso viral, una traqueitis, una gripe, pues hay que controlarlas con medicamentos balsámicos, con mucolíticos, con antitusígenos, para evitar hacer esos esfuerzos que van a dañar a largo plazo a la naringe. En cuanto a los cuidados referentes a la técnica vocal, yo diría que lo más importante es el control respiratorio y el control postural. El control respiratorio significa que cuando estamos hablando, sobre todo la persona que tiene que hablar en público, es importante tener una buena coordinación del aire con la voz, pararse a respirar, pararse a ensanchar el toras, intentar tener un flujo de aire constante a lo largo de toda la emisión vocal, es una medida muy sana. Hay personas que apuran el aire y no les da tiempo a respirar, hablan tanto o no paran, no son capaces de hacer silencios, que prácticamente no tienen tiempo para respirar. La respiración es un factor muy importante porque el fuelle de las cuerdas vocales va a ser el pulmón y por tanto el control de la emisión del aire es un factor importante para hablar. El otro es la postura, las posturas con el cuello levantado, sobre todo cuando hay que hablar en sitios abiertos, es muy frecuente que para elevar el volumen la persona tire del cuello, eleve la barbilla y en cambio constriña o contraiga en toras. Ese control postural es muy importante porque todo lo que hagamos sobre el esqueleto laringeo, es un esqueleto que se llama escartilaginoso, es blandito y está conectado entre sí por una serie de músculos y de ligamentos, pero que son muy sensibles a los cambios posturales. Las personas, por ejemplo, que tienen que hablar en público o están en mítines o son oradores y tienden a levantar y a tirar de la barbilla. Otros que hablan empujando prácticamente el mentón contra el pecho. En otras ocasiones, por la postura en la que están hablando, por ejemplo al teléfono, tienen una posición inadecuada, un eje corporal inadecuado para hablar, o hablan con la cabeza girada porque están a la vez escribiendo en el ordenador, o utilizan teléfonos manuales haciendo una inclinación del cuello. Todos estos hábitos posturales inadecuados van a influir sobre el modo en que la voz se produce. Gracias. 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 Gracias.